Este domingo se realizó la primera fecha de campeonato de la Fórmula Offroad, la cual se corrió en la pista de la de Brige, que se ubica en Arrasola, en Cojocotlán. Las acciones se iniciaron en punto de las 12.30 del mediodía, con el banderazo de salida por parte del director de Atención al Deporte Municipal, Adolfo Sánchez. En la competencia, se lograron reunir un total de 16 pilotos en las categorías 1600, Open Class y Femenil. En la categoría 1600, el triunfador fue René Sánchez, en segundo lugar se ubicó Juan Carlos el Flaco Undiano y en tercer lugar fue para Ángel Gelo Hernández. En la categoría inferior Open Class, el triunfador fue Víctor Rodríguez, en segunda posición Cristian Rodríguez, delegando al tercer puesto a Rodolfo Pelaez. Por las féminas, Brisa Aguilar se quedó con el podio, seguida por Dani Velasco. Para deleitar al público se realizaron concursos y otorgaron premios a los participantes. Finalmente, Rafael Merlo agradeció a los competidores y al público por la respuesta obtenida. Con imágenes de Raúl León, para MDM Deportes, Jair Toledo.